Este es nuestro tercer cuentico amarillo digital, cada cuentico amarillo ha sido una nota porque cada uno, las reglas del juego que nos inventamos son distintas, las reglas del juego de Hansel y Gretel era en modo taller colaborativo, lo hicimos en Ruta N y fue una berraquera en proceso. Las reglas del cuentico número 2 era que toda la parte creativa estaba dentro de la feria y que íbamos a hacer como un libro-album. Vi este año que el cuentico amarillo tiene que ver con una historia de detectives muy famosa, pues el juego es de detección, el juego es que el libro que se integre mucho más a las versiones impresas, que sea mucho más tipo juego. Los personajes del cuento, dentro del texto de Memo Ángel, pues el personaje tiene Facebook. Y una de las pistas tiene que ver con esa página de Facebook. Entonces la empezamos a construir desde hace rato y hay ciertas pistas que estamos metiendo ahí que luego los lectores tienen que meterse a ese Facebook y leerlo. Y el cuento, al final de la misión, que el lector completa, pues tiene un premio que creemos que puede ser muy divertido, yo creo que va a ser divertido. Entonces tiene un premio al final y la idea es que la gente llegue a ese premio y se lo goce.